Yotuberos, en este ordenador siempre he usado Google y de repente ha desaparecido ya que cualquiera de estos navegadores falsos que estamos viendo aquí se adueñan de la navegación de internet en este ordenador para solucionar este problema hemos encontrado ADWCleaner que es muy fácil de usar pulsamos sobre ADWCleaner, aparece esta ventana pulsamos de acuerdo y damos un clic en analizar ahora ADWCleaner comienza un escaneo completo del sistema buscando navegadores falsos y más warres que están ocultos en el sistema esta parte la adelantaremos ya que es más de lo mismo sin quitar nada importante del tutorial esto lo aviso por si usted encuentra que se está demorando demasiado ahora hemos terminado pulsamos limpiar y reparar damos un clic en limpiar y reiniciar ahora reiniciamos nuestro ordenador y nos aparece esta ventana de limpieza completa y hemos terminado así de fácil y sencillo si te has suscribido a nuestro canal Youtube te seguirá avisando sobre los nuevos vídeos que vayamos subiendo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para descargar e instalar ADWCleaner y este link para aprender cómo optimizar tu ordenador con Free Windows Registrar Apples y este link para aprender cómo acelerar tu ordenador con el limpiador de Android Clean Master y este link para aprender cómo acelerar tu teléfono móvil con Android Booster y este link para aprender